bueno no quería dejaros estoy en la plaza las salesas y este es el número 8 mira esto se llama pipas que habéis dicho que es antiguo pero es un sitio muy especial quiero enseñar una idea una idea genial moderna y pon la mesa de cola tu espacio marca un sitio donde podéis venir a encontrar todo lo que te hace falta por una fiesta hola muy buenas me dejas grabar oye muchas gracias oye mira mirar pipas se llama lo que me gusta a mí las pipas ahora como menos porque pero me encanta fijar todo tiene todo pensado para fiestas para poder hacer una fiesta para cuando cumple los 60 o los 80 años pero también cuando empiezas a hacer los 12 14 ya que niña no le gusta eso que le dicen felicidades princesa oye precioso bueno aquí ella me imagino tú les aporta las ideas también no nos ayudas a organizar historias sí como te llamas pues cuando vengues aquí a pipas a yo le preguntáis por yolanda oye mira happy mira todo lo que es oye precioso que cuantos detalles y con qué gusto está ya os imagináis que esta chavala yolanda que fiesta os puedo organizar o ayudaros a colocar en casa además todo me imagino que la mayoría de los productos que tenéis son ecológicos casi de reciclables muchos desechables y algunos bien y ecológicos ves tiene aquí todo el tema o sea que podéis utilizar que a veces por la lavavajillas es mucho menos ecológico de lo que pensamos y si utilizamos materiales reciclables van bien oye veis bueno bueno ya me está dando ganas queridos amigos de organizar un fiestón no lo voy a dudar voy a organizar una fiesta oye gracias bueno visto qué sitio más bonito qué curioso vamos a dejarnos con los oscar